un rockstar te cuenta todos los detalles de la fecha y hora de estreno el capítulo 3 de la temporada 3 de shockey recuerda darle like a este vídeo y suscribirte a mi canal para ver más contenido en esta temporada 3 vemos a shockey instalado con la familia más poderosa del mundo la primera familia de eeuu dentro de los infames muros de la casa blanca la serie de sci-fi trae de vuelta a personajes familiares incluyendo incluyendo a jake william el joven protagonista su valiente amigo lexi cross y la intrepida amiga que ha enfrentado peligros junto a jake la temporada 3 de shockey tendrá un total de 8 episodios así que prepárate porque cada miércoles se podrá disfrutar de una nueva dosis de nuestro muñeco diabólico favorito cabe aclarar que estos 12 episodios estos 8 episodios serán divididos en dos partes de 4 episodios el capítulo 3 se estrena este 18 de octubre de 2023 y de acuerdo a tu país y ubicación geográfica será en el siguiente horario en argentina uruguay brasil y chile a la una de la mañana república dominicana puerto rico venezuela paraguay bolivia y cuba a las 2 de la mañana en colombia ecuador panamá y perú a la una de la mañana en el salvador guatemala costa rica nicaragua honduras y méxico a las 12 de la madrugada pero rockstar deja tu opinión en los comentarios acerca de este capítulo y qué expectativas tienes para el mismo dale like a este vídeo y suscríbete a mi canal para ver más contenido recuerda también unirte a los miembros del canal y seguirme en mi página de facebook y mi twitch un rockstar resume para ver muchísimo más contenido por esas plataformas cabe aclarar que es contenido totalmente diferente el que se sube aquí en youtube ahora sí no siendo más nos vemos en otra oportunidad y hasta pronto